Con el reciente alineamiento de Nicaragua con China, la presencia de la potencia asiática se consolida en Centroamérica al contar con el respaldo de cuatro de los países del Istmo. ¿Cuál es el interés de China en la región y cómo ve ese interés Estados Unidos? Conversamos sobre este tema con la doctora Marisela Connelly, profesora investigadora del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Y esto fue lo que nos dijo. Gracias doctora por esta entrevista. ¿A qué atribuye la ruptura de relaciones del régimen de Ortega con Taiwán en este momento y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con China? Hay varios factores, porque lo podemos ver desde el punto de vista del conflicto entre China y Taiwán. Desde hace muchos años hay esta pelea por socios diplomáticos y varía dependiendo de cómo esté la relación entre la isla y la República Popular China. Porque cuando la isla ha estado gobernada por el Comitán o Partido Nacionalista, que él ha llevado una buena relación con el gobierno de la República Popular, ha estrechado las relaciones económicas, entonces ahí para esa lucha por ganarse aliados diplomáticos. Hacen una tregua. Pero cuando hay una situación como la que estamos viviendo ahorita, en que el Partido Democrático Progresista, que es un partido contrario a la unificación con China, está en el poder. Entonces las cosas cambian. Y sobre todo ahora que está como presidenta Tsai-Ti Nguyen, que ella es una mujer que desde hace mucho tiempo ha luchado por lograr la independencia de Taiwán. Ahora ha moderado el discurso, porque es presidenta y porque sabe lo que implica el que abiertamente diga que quiere la independencia. Eso significaría una invasión por parte de China. Entonces esta situación ha hecho que China entonces empieza a seguir esas tácticas de ataque, porque son tácticas de ataque. Si tú no quieres ceder al diálogo, entonces yo empiezo a trabajar para quitarte aliados diplomáticos. Y de hecho, desde el 2016 que entró a gobernar esta presidenta, pues China le ha quitado varios aliados diplomáticos. Simplemente en el área de Centroamérica, Panamá, uno de los aliados de Taiwán, bueno, pues se pasó al lado de la República Popular China. Y bueno, ahora estamos viendo que también Nicaragua está rompiendo con Taiwán y está creciendo relaciones con la República Popular China. Entonces esto sí, como decía yo antes, lo tenemos que enmarcar en este conflicto que hay entre el gobierno actual de Taiwán y la República Popular China. Vimos que la primera donación de China a Nicaragua tras ese restablecimiento de relaciones fue un lote de doscientas mil vacunas contra la COVID-19 de un millón que ha prometido. ¿Qué viene después? China va a tratar de ayudar mucho al gobierno de Nicaragua, porque China siempre cuando un gobierno acepta romper con Taiwán y establece relaciones con ella empieza a darle financiamientos. En este caso, la cuestión de las vacunas, ¿no? Por la situación que se está viviendo con el COVID-19. Y le va a dar también otro tipo de apoyos económicos, porque es la forma en que la República Popular China les quiere agradecer el que finalmente establezcan relaciones diplomáticas con México. Y en estos momentos, usted sabe que es muy importante para cualquier país, pues tener vacunas, vacunar a su población y así evitar que el virus se siga propagando. Y China se ha usado hábilmente, ¿no? El que ella tiene sus vacunas, las produce de manera masiva, y entonces ese es un instrumento que tiene para ayudar a sus aliados. Y en este caso, bueno, ahora lo está haciendo con Nicaragua, ¿no? Nicaragua recibía cooperación de Taiwán de unos treinta millones de dólares anuales, doctora. ¿Qué tipo de apoyo puede esperar ahora el gobierno de Ortega de la República Popular China? Bueno, Taiwán, cuando tiene a estos aliados, sobre todo sus aliados que tiene en Centroamérica, que son muy importantes para ella, les da muchísimo dinero. Les da otro tipo de apoyos también, precisamente porque no los quiere perder. Son muy importantes para ella. Y, bueno, ahora lo que va a hacer la República Popular, sin esto que siempre ha hecho, incrementar el apoyo financiero, el apoyo económico que le va a dar a Nicaragua, que seguramente va a sobrepasar lo que le estaba dando el gobierno de Taiwán. Esa es la táctica que siempre sigue la República Popular China. Otros especialistas hablan de una especie de luna de miel en la que habrá esa cuantiosa ayuda de parte de China, pero que luego ya se establece otro tipo de relación en donde prima el interés que puede tener China sobre lo que puede obtener a cambio. China sabe que ahorita es importante el que Nicaragua haya decidido establecer relaciones diplomáticas con ella, sobre todo en este contexto en donde estamos viendo que Estados Unidos también está jugando con sus propias cartas. Está atrayendo a Taiwán, que es un hecho muy, muy complicado y también muy peligroso. Está atrayendo a Taiwán, le está abriendo las puertas para que tenga mayor espacio internacional. Simplemente en esta conferencia que hizo el presidente Biden sobre democracias, invitó a Taiwán. Funcionarios estadounidenses han ido a Taiwán y eso para China es tabú, porque antes los gobiernos de Estados Unidos no se atrevían a desafiar a China en ese sentido. Usted sabe que China considera a Taiwán como una provincia que tarde o temprano va a regresar a poder de la República Popular y que, por tanto, no tiene calidad de Estado. Entonces, esto que está haciendo Estados Unidos es muy grave. Es muy grave porque puede tener consecuencias muy, muy negativas. Entonces, lo que está haciendo también en ese sentido China, pues es tratar de presionar aún más a Taiwán precisamente por esa ampliación que tiene de sus vínculos, sus contactos con Estados Unidos y con otras democracias de Europa Occidental, que también le han abierto las puertas y también de Europa del Este. Doctora, ¿cómo se interpreta que el gobierno de Nicaragua rompa las relaciones con Taiwán, pero haya otorgado la nacionalidad nicaragüense al embajador taiwanés saliente y a su esposa? ¿Tendría algún tipo de repercusión? Yo pienso que no, que no, porque finalmente, viéndolo desde la perspectiva de China, eso ya es algo circunstancial, es algo que no tiene que ver tanto con los intereses que ahora tiene Nicaragua con China. Entonces, eso es algo secundario realmente. Y quizás lo hicieron con el afán de no hacer sentir a los taiwaneses tan mal, pero realmente ese fue un golpe muy fuerte para Taiwán, muy, muy fuerte. Porque, pues efectivamente, la República Popular China está haciendo cada vez más estrecho ese cerco, que va a hacer que en un momento dado, pues Taiwán esté muy, muy aislada a nivel internacional. ¿Precisamente de qué manera cree que impacta geopolíticamente que Taiwán pierda un aliado más en Centroamérica y China ya cuente con cuatro y que Ortega ahora aparece alineado con China? No, eso es muy importante para China, porque como le digo, para China, esta región de Centroamérica es muy, muy importante. Tiene lazos estrechos con Costa Rica, desde que estableció relaciones con ella en 2007. También tiene lazos muy estrechos con Panamá, intereses específicos en el canal de Panamá, inversiones. Entonces, el que ahora China tenga otra vez esa presencia oficial en Nicaragua, pues va a hacer que empiece a delinear todavía más la estrategia que va a seguir en Centroamérica como un toro. Porque también ahora viene la perspectiva de que Honduras, en un momento dado, pues también rompa relaciones con Taiwán y las establezca con China. Entonces, en ese escenario, conociendo cómo se manejan los líderes chinos, van a establecer una estrategia regional para tratar de combinar sus intereses con los intereses de los países que tienen relaciones diplomáticas con ellos. Y además, no obstante que todavía hay países en Centroamérica que tienen relaciones con Taiwán, pero también tienen un vínculo muy importante a nivel económico con China, sobre todo a nivel comercial. Y eso es lo interesante del caso. ¿Y cree que esa estrategia regional sea de preocupación para Estados Unidos, esa nueva realidad en la que China avanza en su presencia centroamericana? ¿Qué reacciones se pueden prever por parte de Estados Unidos? China no quiere provocar a Estados Unidos. De hecho, desde que empezó con esa presencia tan fuerte en América Latina, el gobierno chino siempre ha dicho que no trata de desafiar el poder de Estados Unidos. Y que lo único que desea, bueno, es incrementar sus relaciones económicas y comerciales con la región. Pero obviamente, en este escenario que tenemos, en donde Joe Biden está siguiendo la misma estrategia de Donald Trump, en el sentido de que sigue con la guerra comercial con China, de que sigue criticando al régimen chino, y ahora ya no lo nombra por su nombre como República Popular China, sino ahora se refiere al gobierno del Partido Comunista Chino. Y hemos estado viendo cómo Joe Biden, a diferencia de Trump, está fortaleciendo las alianzas tradicionales que tiene con Europa, con Asia, para tratar de delinear una política tendiente a contrarrestar el poderío de China. Entonces, esto, todos estos factores, obviamente que tienen repercusión dentro del continente americano. Porque Estados Unidos también está muy atento a lo que hace China en el continente. Y obviamente que va a tratar de limitar los avances de China en este sentido. Y Estados Unidos no quiere que Taiwán siga perdiendo aliados. Entonces, es muy probable que empiece a ofrecerles también algún tipo de ayuda a los países que todavía tienen relaciones con Taiwán, para que no rompan y las establezcan con China. Entonces, el factor Estados Unidos es un factor muy, muy importante. ¿Considera que este alineamiento de Nicaragua con China y cada vez mayor acercamiento con Rusia genere algún tipo de preocupación y reacción de Estados Unidos sobre Nicaragua y sobre la crisis nicaragüense política y económica que continúa y resuelta tras casi cuatro años? Bueno, yo creo que Estados Unidos sí va a seguir con sus presiones hacia el gobierno de Nicaragua, con sus críticas severas al gobierno de Nicaragua. Y como le decía yo antes, va a tratar de utilizar los instrumentos que tiene a la mano para evitar que China siga teniendo mayor presencia y sobre todo que sí que tenga mayor influencia en todos estos países. Ahorita, por ejemplo, algunos analistas en Estados Unidos dicen bueno, pues es que el régimen de Nicaragua es un régimen que ha sido cuestionado por la forma en que ha llevado a cabo elecciones, por tanto tiempo que tiene el presidente Ortega como presidente o en el puesto de presidente, pues es lógico que se vaya con otro país que es un país donde también tiene un régimen de un solo partido y que abandone a un aliado que es un aliado democrático, por lo tanto lo empatiza Estados Unidos. Entonces, sí puede haber dentro de Estados Unidos esa percepción de que quizás se están uniendo los intereses de China y de la misma Rusia con los intereses de este tipo de gobiernos que tenemos en la región. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.